En su nueva exposición, Fernando Azeves nos muestra qué sucede cuando un paisajista pone su talento en la finalidad de documentar excavaciones arqueológicas en zonas como el Templo Mayor. Vamos a ver. Con parte de la obra generada durante siete años, el vitor Fernando Azeves Humano ha realizado un registro paisajístico y arqueológico que ahora presenta en más de 40 piezas en la exposición de excavaciones para esos fenómenos. Trabajos hechos en zonas dentro de las excavaciones del Templo Mayor en el sitio de Ajaracas gracias al doctor Leonardo López Bucán que me permitió trabajar con su equipo y de ahí ya hice unos cuadros de formato monumental. Otros son de trabajos hechos del natural en el sitio de Montialbán. Hay uno de la tumba de Absonta que me permitió estar el ajuar tal cual se preservó durante 900 años. Entonces, me invitaron a registrarlo antes de removerlo gracias a Nelly Rópez y César de Verón. Y esta serie de atrás son una serie sobre una interpretación libre sobre cómo era el camino a mis planos. Las piezas de pequeño y de gran formato no solo dan cuenta del pasado humano, sino también de la memoria del paisaje, que es todo, que es la captura. Un tema que me gusta mucho, el tiempo y la luz de la presentación. También hay otras que son, bueno, los paraísos en Aserano. Lo que estoy haciendo es un registro de zonas que son susceptibles de perderse, que tal vez las próximas generaciones no van a ver. Mi padre me llevaba de niño a ver los cuadros de José María Velasco, que son como el referente más humano, digamos, de todo el bien natural que se perdió en el Valle de México. Querrán, no se ve su mano, vivir es un tiempo entre Oaxaca y Camorra, un país al sur de este ciánico, donde cabe ese colectivo técnico, la buena impresión. Lo que estamos ayudando es a recuperar el nivel académico que tenía la escuela antes de no quedar así. Ahí estamos trabajando con alumnos en zonas que van a desaparecer por desarrollos inmobiliarios. Entonces, es muy padre porque somos un equipo como de 25 chavos que van y trabajan en una zona, en una comunidad cham, que ya fue expulsada, pero que regresan en sus barcas al mismo sitio, haciendo un registro de un contexto que está desapareciendo de la ciudad de Trombeno. Noticias 22, Víctor Gaspar. Noticias 23, Víctor Gaspar.